¡Ay, no! ¡Detente! ¡No, no, no! ¡Ay, deja de crecer! ¡Baje! ¡Ya es tarde! ¿Y qué? ¿Es esto? ¿Es quién, Majestad? Eh, es... ¿Cómo entraste aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué haces? Soy conductor de un programa y... Y se ríen de mí. ¿Y tu ropa dónde está? Dejó de quedarme. Así que vine a usted porque... Pues sabe lo que se siente, ¿no? ¿Y tú en dónde vives? Vengo de la Ciudad de México. Cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenido. O don mi corte. Alguien busque la ropa, usen cortinas si hace falta. Cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenida. ¡Gracias! ¡Gracias!